Bueno, hoy toca deshacerse de la maleza esta que hay abajo en la parcela de abajo y en las otras que hay por aquí en toda la tinta. Así que toca pasar la grada de discos, ahora que llovió hace unos... una semana un poco más. Y ya lo dejamos esto preparado para el invierno limpio. O si se quiere añadir algunos alimentos más o plantar cualquier otra cosa, pues ya puedes tirar los bordeles en el suelo y sin interferencias de hierbas ni nada. Esto se va a proceder a pasar a la grada de discos, ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos la grada de discos, ahora está plegada con la rueda de transporte. Por si acaso hiciera mucha palanca en alguna subida y la vamos a desplegar. Esta grada tiene la ventaja de que tiene varias posiciones de apertura y no hace falta poner ningunos tornillos ni aflojar nada con llaves ni nada. Si no, tiene varias posiciones, se pone en un sitio plano y se abre. Como más abierto, más resistencia va a ofrecer, pero bueno, también va a arrancar más la hierba. Depende si se quiere estimular, si está labrado previamente muy profundo, pues no tan abierta. Si quieres pasar dos veces, pues esto puedes ir jugando con el grado de apertura sin desatominar nada. Esta es la ventaja. Pues sacamos el bulón y luego ya, como atiendo puertas para el otro lado, pues se va abriendo. Pues bueno, necesito las dos manos. Aquí está abierto ya y pongo el bulón en la posición que me interesa. Lo he puesto en el penúltimo, porque más o menos está un poco intermedio. Normalmente estas tres últimas son las que se juega más que ya están desgastadas. Esto es una grada suspendida que está sobre los tres puntos de altercón. Con una barra y tal. Ahora miramos un poco el balanceo y ya nos ponemos a la tarea.